Música Música La cumbre se fue sana, la cabela con gana La cumbre se fue sana, la cabela con gana Música Un movimiento en cadera negra y dice Música 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 Y como dice, puro movimiento en cadera negra Y dice así Música Bueno amigos, vamos a seguir complaciendo con el popurrí de cumbias Y ahora sacamos otra cumbia que se llama La cumbia cienaguera Y dice Música 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 Voy a escribir en mi diario Y te voy bailando por el mundo Ay, qué dolor tanto junto Vivir triste y solitario Sé que nadie me quiere Solo con mi pensamiento Ay, tanto sufrimiento Casi cualquiera se muere Ok, damas y caballeres Continuamos nuevamente con la alegría y con el sabor de siempre Con mucho sabor a Colombia para todo este público presente Aniceto Molina Bueno amigos, ya se cansaron Y a dónde están las mujeres Las mujeres, las mujeres, las mujeres, las mujeres Y que vivan las mujeres, hombre Bueno, vamos a cerrar el popurrí de cumbia Con esto que dice así Una cumbia que nunca pasa de moda Y dice así ¡Ey! 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 Y por lo tanto dice Cuida su cosita y dice Y dice Cada quien tiene lo que tiene Y cada quien sabe lo que tiene Cada quien quiere lo que tiene Y cada quien cuida lo que tiene Las mujeres cuidan lo que tienen Y todo el mundo cuida sus cositas La gente de San Antonio Cuida su cosita Toda la gente de Justo Cuida su cosita Toda la gente de Dallas Cuida su cosita La gente de California Cuida su cosita La gente de Carolina Cuida su cosita La gente de Nueva York Cuida su cosita Puro movimiento y cadera mera Muévete, muévete, negra, y dices ¡Ey! Puro movimiento ¡Ey! 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 Puro movimiento Cada quien cree lo que tiene y cada quien sabe lo que tiene Cada quien quiere lo que tiene y cada quien cuida lo que tiene Las mujeres cuidan lo que tienen y todo el mundo cuida sus cositas Todos los que están bailando cuida sus cositas Todos los mexicanos cuida sus cositas Todos los salvadoreños cuida sus cositas Y todos los colombianos cuida sus cositas Y todos los locutores, cuiden sus cocinas Y también los promotores, cuiden sus cocinas Y todos los que están chupando ¡Vamos a ganar! Sí, 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 no, 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 no Y dice Bueno amigos Ya se cansaron Vamos a entregarles Una cumbia que viene En los quince éxitos y dice Ritmo de Colombia Y dice así ¡Oye! La cumbia que yo bailo Es el ritmo de Colombia El copeto que yo traigo Es el canto de mi cumbia Me siento el ritmo en el licor Costa norte de mi Colombia Y es el ritmo universal Este es el canto de mi cumbia Con sabor, con sabor Para verte gozar Baila mi cumbia colombiana Que yo te canto con el alma Baila mi cumbia colombiana Que yo te canto con el alma La cumbia que yo bailo Es el ritmo de Colombia Es el ritmo de Colombia El copeto que yo traigo Es el canto de mi cumbia Hace este ritmo en el licor Costa norte de mi Colombia Y es un ritmo universal Este es el canto de mi cumbia Baila mi cumbia colombiana Que yo te canto con el alma Baila mi cumbia colombiana Que yo te canto con el alma Y como dice Juan Pacheco Uy, 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 uy Si, si, si No, no, no Puro movimiento Hey, hey, hey Por allá es tu muchachito Según dice tu mamá Que lo puso anís en pico Y dice que soy su papá Por allá es tu muchachito Según dice tu mamá Que lo puso anís en pico Y dice que soy su papá Bueno, vamos a ver Si es verdad que es hijo mío Con la prueba del ADN Se sabrá la verdad Si sale siendo mío Lo que quiero que haga es lo siguiente Quiero que toque a comión Así como su papá También que sea mujeriego Así como su papá Pero que no tome ron Así como su papá Que sea bueno y bien sincero Así como su papá Que vaya por el salvador Así como su papá A comer la maricada Así como su papá También el pollo cantero Así como su papá Que coma mucho cusucu Así como su papá A que chume ese mental Así como su papá Y que coma mucho garrobo Pa' poderlo bautizar El Garrobero El Garrobero El Garrobero El Garrobero El carromero, el carromero, el carromero El carromero, el carromero, el carromero El carromero, el carromero Y como dice, quiero que toque a colón, así como su papá, también que sea mujeriego, así como su papá, pero que no tome ron, así como su papá, que sea bueno y bien sincero, así como su papá, que vaya a pechar el valor, así como su papá, a comer la maricada, así como su papá, también el pollo campero, así como su papá, que coma mucho kuzuku, Así como su papá, pa' que se hume ese metal, así como su papá, y que coma mucho garrobo pa' poderlo bautizar, el garrobero, el garrobero, el garrobero, el garrobero, el garrobero, el garrobero, el garrobero. Y como dice, que chero, que choro, que chero, que choro. Un peluquero de San Miguel se ganó la lotería. Un peluquero de San Miguel se ganó la lotería. Un peluquero de San Miguel se ganó la lotería. Un peluquero de San Miguel se ganó la lotería. Un peluquero de San Miguel se ganó la lotería. Se le hacen trencitas. Arriba y abajo. Se le hacen moñitos. Arriba y abajo. Se le hace el manicure. Arriba y abajo. Se le pintan las uñas. Arriba y abajo. Se le pintan los lados. Arriba y abajo. Arriba y abajo. Arriba y abajo. Arriba y abajo. Música Y dice... Y enseguida comenzó... El hombre en su trabajo Puso una peluquería En el piso de arriba Puso otra peluquería En el piso de abajo Y un metero bien grande ¿Osted qué decía? Se motila arriba y abajo 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 Se corta pegos Arriba y abajo Se le hacen trajitas Arriba y abajo Se le hacen moñitos Arriba y abajo Se le hacen manicure Arriba y abajo Se le pintan las uñas Arriba y abajo Se le pintan los laemos Arriba y abajo Arriba y abajo Arriba y abajo Arriba y abajo Y como dice El chero El chero El chero El chero Ja, 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 ja Bueno amigos Continuamos en esta noche Derrumba, noche de sabor Noche para bailar Continuamos con los grandes éxitos Nuevamente El tigre sabanero Aniceto Molina Y otro nos dice Nuevamente así Damos en caballero Para bailar Y gozar Ya se cansaron Vamos a entregarle de los quince éxitos Esto que se llama La burrita Y dice así ¡Puro movimiento! Me coge el sillón y ponselo a la burrita Ponselo a la burrita, ponselo a la burrita Recoge el manchete y mételo en su vainita Mételo en su vainita, mételo en su vainita Es que va a llover y el camino es culebrero El camino es culebrero, el camino es culebrero Pero cuando me voy yo me pongo mi sombrero Me pongo mi sombrero, me pongo mi sombrero ¡Vamos! ¡Y le dice! Y como dice el bajo Y dice ¡Hey, hey, 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 hey! Me coge el sillón y ponselo a la burrita Ponselo a la burrita, ponselo a la burrita Me coge el manchete y mételo en su vainita Mételo en su vainita, mételo en su vainita Es que va a llover y el camino es culebrero El camino es culebrero, el camino es culebrero Pero cuando me voy yo me pongo mi sombrero Me pongo mi sombrero, me pongo mi sombrero ¡Hey! Y dice Y como dice Guatacheco ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Hey, hey, 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 ¡Ay, mi querida! Ay, ya sonan los tambores Esa negra se amaña Al sonarte la caña Va brindando tus amores En la negra soledad La que goza mi cumbia Esa negra se amaña Con su bollera colorada Por eso le digo Vente mi negra con bachar Con su bollera colorada Como sandunguea Como se mueve soledad Con su bollera colorada Vaya y pa'ca Viene gozando soledad Con su bollera colorada Como sandunguea Como se mueve soledad Con su bollera colorada Por eso le dicen Con su bollera colorada ¡Oy!, ¡Ey! ¡Ey!, ¡Ey!, ¡ese a leer! ¡Ey!, ¡ese a leer! ¡Ey!, ¡ese a leer! ¡Ey!, ¡ese a leer! Ahí viene la zorra y entra la zorra, sale la zorra, corre la zorra, brinca la zorra, mete la zorra y late la zorra Ahí viene la zorra y entra la zorra, sale la zorra, corre la zorra, brinca la zorra, mete la zorra y late la zorra ¿Cuál es la zorra, rabo pelado? Hay una que huele a cuero mojado ¿Cuál es la zorra, rabo pelado? Hay una que tiene al zorro salado ¿Cuál es la zorra, rabo pelado? Hay una que baila con los pelados ¿Cuál es la zorra, rabo pelado? Hay una que tiene al zorro salado Ahí la zorra y el zorro tiene cuatro zorros y después de la zorra La zorra y el zorro por eso la zorra se lleva su zorro y después de la zorra La zorra y el zorro por eso la zorra Ahí viene la zorra y entra la zorra, sale la zorra, corre la zorra Brinca la zorra, merda la zorra y late la zorra Ahí viene la zorra y entra la zorra, sale la zorra, corre la zorra, brinca la zorra, merda la zorra y late la zorra Huele la zorra a rabo pedao, hay una que huele a cuero mojado Huele la zorra a rabo pedao, hay una que tiene al zorro salado Huele la zorra a rabo pedao, hay una que baila con los pelados Huele la zorra a rabo pedao, hay una que tiene al zorro salado Ahí la zorra y el zorro tiene cuatro zorros y después de la zorra, la zorra y el zorro Por eso la zorra se lleva su zorro y después de la zorra, la zorra y el zorro por eso Y esa zorra, en la que sale allá en San Miguel Y en la palma, ¿a dónde está Oscar, René, Costín? Y dice, y dice, y dice, no, 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 sí, 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 no, 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 no Y me voy, pa' conjuntos ¡Ay! 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 ¡Y dice! Puro movimiento de cadera negra Sí, 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 no, 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 no Tú te las tiras de muy machito Y de machito no tienes na Tú te las tiras de muy gallito Y de gallito no tienes na Tú te las tiras de peleonero Y de peleonero no tienes na Tú te las tiras de mujeriego Y de mujeriego no tienes na Tú te las tiras de macho men Y de macho men no tienes na Tú te las tiras de muy hombrecito Y de hombrecito no tienes na' Eres un habladorcito Y a donde quiera que llegas Vas diciendo que eres un machito El machito, el machito, el machito El machito, el machito, el machito El machito, el machito Puro movimiento en cadera De las mujeres Tú te las tiras de musiquito Y de musiquito no tienes na' Tú te las tiras de tarolero Y de tarolero no tienes na' Tú te las tiras de guitarrista Y de guitarrista no tienes na' Tú te las tiras de muy tumbero Y de tumbero no tienes na' Tú te las tiras de muy guirista Y de guirista no tienes na' Tú te las tiras de muy bajista Y de bajista no tienes na Eres un habladorcito Y a donde quiera que llegar Vas diciendo que eres un machito El machito, el machito, el machito, el machito El machito, el machito, el machito, el machito ¡Gracias! Sí, 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 no, 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 no Ya llegó la campanera Es del campano, costa colombiana La mujer más zumbiambera Que tiene la costa de la sabana Esa negra campanera Anda buscando a Tigre Sabanero Pa' que le toque al campanero Porque ella quiere bailar en la cumbiamba Salió de la costa colombiana Para Nuevo Laredo y Monterrey Va para la costa mexicana A bailar cumbia hasta amanecer Acapulco y en San Marcos Guerrero Ella dice que allí mero se queda Para ver quién son los cumbiamberos Que le aguanten a la campanera Porque ella es peligrosa Con su movimiento de cadera Y a los hombres que agarran Tendrándonos deja Ella quiere bailar Por todas las costas de Guerrero Porque sabe que son Bastante cumbiamberos Hay en la costa chica Y en la costa grande la negra A una rueda de cumbia va la campanera Hay en la costa chica Y en la costa grande la negra Va a bailar la cumbia la negra campanera Uy, 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 negra aquí dice ¡Ey! ¡Uy! ¡Y Cristo Mata! ¡Movimiento! ¡Movimiento negra! ¡Muévete! ¡Muévete Mónica! Yo soy el campanero Soy de la costa norte de Colombia Y en todo el mundo entero Ando tocando mi cumbia sabrosa Yo soy el campanero Soy de la costa norte de Colombia Y en todo el mundo entero Ando tocando mi cumbia sabrosa Y la gente baila con esmero Cuando oyen el trinar de mis notas En el baile todo se alborota Con mi ritmo alegre y cumbiambero Si les toca un paseo vallenato Me piden un paseo sabanero Con cariño y amor los complazco Para que queden todos contentos Y siempre voy pa'lante como un misionero ¡Tocando la cumbia! Tocando vallenato y paseo sabanero Por el mundo entero Y siempre voy pa'lante como un misionero ¡Tocando la cumbia! Tocando vallenato y paseo sabanero Por el mundo entero Y así Iré con la carga en el hongo Muévete, muévete negra Muévete, muévete negra Muévete la cadera negra linda Para Nuevo Laredo Y Monterrey Bailen mi cumbia Y siempre voy pa'lante como un misionero Tocando la cumbia Tocando vallenato y paseo sabanero Por el mundo entero Y siempre voy pa'lante como un misionero Tocando la cumbia Tocando vallenato y paseo sabanero Ya llegó el hombre de la sabana Ya llegó el tigre sabanero Ese es el tigre de la sabana Aquí está el tigre sabanero Y siempre que llega una cumbiamba Una cumbia les toca primero Apenas que se pone a tocarla La gente se alborota en el ruedo Cuando oyen su acordeón que repita Se oye grito alegres cumbianderos Que salen del centro de la pista Gritándole al tigre sabanero A donde quiera que llega le grita la gente Ya llegó el tigre sabanero Si camina por la calle le grita la gente Ese es el tigre sabanero Cuando llega la cumbiamba le grita la gente Ya llegó el tigre sabanero Si se paran a esa esquina le grita la gente Ese es el tigre sabanero Si, 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 si No, 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 negra Y que moviliente cadera, entiende ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, uy, uy, uy! ¡Sí, sí, sí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Ya la fiesta está comenzando allá en el vallarta de Doña Chela Ya la fiesta está comenzando allá en el vallarta de Doña Chela Y la gente se está goberando porque ya tiene concurso de pierna Y la gente se está goberando porque ya tiene concurso de pierna Y don Rupa se está preparando porque tiene que estar en la puerta Y lleva la mampara en la mano pa' alumbrar a que llegue a la puerta Y don Rupa se está preparando porque tiene que estar en la puerta Y lleva la mampara en la mano pa' alumbrar a que llegue a la puerta Y la gente se está goberando porque ya tiene que estar en la puerta Movimiento negra Sí, 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 no, 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 no Quiero cantar esta cumbia pa' esta tierra mexicana Quiero cantar esta cumbia pa' esta tierra mexicana Porque su gente disfruta con sabor y con muchas ganas Porque su gente disfruta con sabor y con muchas ganas Sus mujeres son tan bellas que se pueden comparar Con la luz de las estrellas que alumbran el inmenso mar Baila mi cumbia mexicana que es de mi costa colombiana Goza mi cumbia mexicana que es de mi costa colombiana Goza mi cumbia mexicana que te la traigo de mi sabana Goza mi cumbia mexicana que es de mi costa colombiana Goza mi cumbia mexicana que es de mi costa colombiana Goza mi cumbia mexicana que es de mi costa colombiana Goza mi cumbia mexicana que es de mi costa colombiana Goza mi cumbia mexicana que es de mi costa colombiana Y veniste morenita bailamos el tao tao El nuevo ritmo que ha causado sensación Ay veniste morenita bailamos el tao tao El nuevo ritmo que ha causado sensación Se baila así, de medio lado, acurrucao, el tau tau Música Y veniste morenita, bailemos el tau tau, el nuevo ritmo que ha causado sensación Se baila así, de medio lado, acurrucao, el tau tau Se baila así, de medio lado, acurrucao, el tau tau El tau tau, de medio lado, acurrucao, el tau tau El tau tau, de medio lado, acurrucao, el tau tau Ella, ella es una chica muy linda Yo le conocí a su embrujo, por la playa de Acapulco Los manitos, ellos le dicen la papalote Buena como el guajolote, pero patea como una mula en la altura También la vi en el penampa, cantando y tomando tequila Pero lo que ella anda pisteando, es un mariachi pa' quitarle la vida Música 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 La papalote, que ya nunca se pasa de copas Yo le emborraché la hora, pero no cayó la loba Música En su pelo, ella guarda la foto del buitre Que le hizo dos escuintes, cuando era su mancornadora, que boba También la vi en el penampa, cantando y tomando tequila Pero lo que ella anda pisteando, es un mariachi pa' quitarle la vida Música 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 Cuando estaba en un baile me encontré bailando a una paisana Cuando estaba en un baile me encontré bailando a una paisana De repente me invitó a la pista a bailar música tejana De repente me invitó a la pista a bailar música tejana Y yo le dije ni contré ni tejana, yo bailo solo cumbia colabiana Y yo le dije, ni con trinitejana, yo bailo solo Cumbia colombiana, porque usted la mueve con sabrosas ganas, paisana Cumbia colombiana, porque usted la baila con sabrosas ganas, paisana Cumbia colombiana Cumbia colombiana Cuando estaba en un baile me encontré bailando a una paisana Cuando estaba en un baile me encontré bailando a una paisana De repente me invitó a la pista a bailar música cejana Y yo le dije, ni con trinitejana, yo bailo solo Cumbia colombiana Y yo le dije, ni con trinitejana, yo bailo solo Cumbia colombiana Porque usted la baila con sabrosas ganas, paisana Cumbia colombiana Porque usted la mueve con sabrosas ganas, paisana Cumbia colombiana Oye, oye mi rosita, oye, como suena mi acordeón Cuando yo las hablo pita y pita, que me llena de emoción Cuando yo las hablo pita y pita, que me llena de emoción Cuando todos están bailando Rosita Mi acordeón está pitando Rosita Y si la sigo jalando Rosita Mi acordeón sigue gritando Rosita Cuando todos están bailando Rosita Mi acordeón está pitando Rosita Y si la sigo jalando Rosita Mi acordeón está pitando Rosita Y es verdad que anda pitando por todo el mundo Música Y si señor, y con mucho cariño Para Rosita y mi Monterrey Movimiento Oye, oye mi Rosita, oye como suena mi acordeón Oye, oye mi Rosita, oye como suena mi acordeón Cuando yo la jalo pita y pita, que me llena de emoción Cuando yo la jalo pita y pita, que me llena de emoción Cuando todo está bailando, Rosita Y acordeón está pintando, Rosita Y si la sigo jalando, Rosita Y acordeón sigue gritando, Rosita Cuando todo está bailando, Rosita Y acordeón está pitando, Rosita Y si la sigo jalando, Rosita Y acordeón está gritando, Rosita Ella era una muchacha sensual, y linda como no hay otra igual Pero era tan tímida que nunca se dejaba conquistar Recuerdo que la invité a salir, en una linda noche de abril Y la esperé sentado en mi coche, hasta las diez de la noche Y allí plantado me dejó, la tímida señorita Yo que tanto quería ver, como movía la colita Y me quedé con ganas de, tocarle la cinturita De acariciarle y de besar, su tentadora boquita Y para el chaparro, Manolo, Mamarria, Mamarrioso Y también, para el amigo, José Bejar Y dice, y dice, y dice, sí, 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 Y linda como no hay otra igual Pero era tan tímida que nunca se dejaba conquistar Recuerdo que la invité a salir en una linda noche de abril Y la he presentado en mi coche hasta las diez de la noche Negra, negra, negra calderona Negra, negra, tú sí bailas cumbia Negra, negra, negra calderona Negra, negra, tú sí bailas cumbia Tú mueves la cintura con mucho movimiento Tú mueves la cintura con mucho movimiento Que yo también lo siento, huepa, con mucha sabrosura Que yo también lo siento, huepa, con mucha sabrosura Negra, negra, negra calderona Negra, negra, tú sí bailas cumbia Negra, negra, negra calderona Negra, negra, tú sí bailas cumbia Y cuando estás bailando La gente se amontona Y cuando estás bailando La gente se amontona Y te siguen gritando Huepa, hey, que negra calderona Y te siguen gritando Huepa, hey, que negra calderona Negra, negra, negra calderona Negra, negra, tú sí bailas cumbia Negra, negra, negra calderona Negra, negra, tú sí bailas cumbia ¡Yu, yu, 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 yu yuyuy! Cumbia Mueve, te negra Así como Y así como Y es verdad No tienes movimiento Negra, negra, negra caderona Negra, negra, tú sí bailas cumbia Negra, negra, negra caderona Negra, negra, tú sí bailas cumbia ¿Y cuándo está bailando? La gente se amontona ¿Y cuándo está bailando? La gente se amontona Y te siguen gritando ¡Uepa, hey! Que negra caderona Y te siguen gritando ¡Uepa, hey! Que negra caderona La cumbia santo es sana Pa' que bailen con grana La cumbia santo es sana Pa' que bailen con grana La cumbia santo esố Que negra caderona Y te siguen gritando Lo que ¡Gracias por ver! 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 Muchacho bailé en la cumbia porque la cumbia emociona La cumbia cenaguera que se baila sobre zona, vamos a bailar la cumbia porque la cumbia emociona La baila en Santa Marta, la baila en toda la zona La cumbia cenaguera que se baila sobre zona, vamos a bailar la cumbia porque la cumbia emociona Esto dicen los muchachos, Molina, ¿por qué no toma? La cumbia cenaguera que se baila sobre zona, vamos a bailar la cumbia porque la cumbia emociona ¡Gracias! 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 En mi vida yo nunca he sido feliz Las estrellas me iluminan al revés Hoy ya pienso que si volviera a nacer Heredaba una traición y gran sufrir Por eso quisiera ayogarme en el licor Para olvidar la traición de una mujer Mientras viva no dejaré de beber Hasta que encuentre aisladilla en el amor Voy a escribir en mi diario Voy a ganar todo el mundo Hay que dolor tanto a punto Vivir triste y solitario Sé que nadie me quiere Solo con mi pensamiento Voy a estar tu sufrimiento Que si cualquiera te mueve Solo hay mujeres Échale con panito Si yo he venido a este mundo El mundo es pa' sufrir No puedo encontrar la dicha en la mujer Si me besan y me entregan su querer Se me alejan para hacerme un infeliz Vivo tomando portales tragos pa' los machos Desamor me puede causar la muerte Y si el mar se convirtiera en agua ardiente Me llegue en mi hogar para morir Me voy borracho Voy a escribir en mi diario Y te voy bailando por el mundo Ay, qué dolor tanto a punto Vivir triste y solitario Sé que nadie me quiere Solo con mi pensamiento Ay, me tanto sufrimiento Casi cualquiera te muere Ok, damas y caballeres Continuamos nuevamente Con alegría y con el sabor de siempre Con mucho sabor a Colombia Para todo este público presente Aniceto Molina Bueno amigos Ya se cansaron Y a dónde están las mujeres Las mujeres, las mujeres, las mujeres Las mujeres Y que vivan las mujeres, hombre Bueno Vamos a cerrar el popurrí De cumbia Con esto que dice así Una cumbia que nunca pasa de moda Y dice así ¡Ey! Música 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 Y por lo tanto dice Cuida su cosita Y dice Cada quien tiene lo que tiene Y cada quien sabe lo que tiene Cada quien quiere lo que tiene Y cada quien cuida lo que tiene Las mujeres cuidan lo que tienen Y todo el mundo cuida sus cositas Música Música La gente de San Antonio Cuida su cosita Toda la gente de Yusko Cuida su cosita Toda la gente de Dallas Cuida su cosita Gente de California Cuida su cosita Gente de Carolina Cuida su cosita La gente de Nueva York Cuida su cosita Y la gente de la Florida Cuida su cosita Música 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 Muévete, muévete, muévete Negra y dice Música Música Puro movimiento Música Música Cada quien tiene lo que tiene Y cada quien sabe lo que tiene Cada quien quiere lo que tiene Y cada quien cuida lo que tiene Las mujeres cuidan lo que tiene Y todo el mundo cuida sus cositas Todos los que están bailando Cuida su cosita Y todos los mexicanos Cuida su cosita Y todos los salvadoreños Cuida su cosita Y todos los colombianos Cuida su cosita Y todos los locutores Cuida su cosita Y también los promotores Cuida su cosita Y todos los que están chupando Música Sí, sí, sí Y dice Música Música Ok, amigos Ahí pasaba Lo más nuevecito De la producción Número 41 Este gran éxito Cuida su cosita Vamos a continuar entonces Para seguir Dándole más canciones A todo este público maravilloso Que en esta noche Nos acompaña Continuamos Y esto dice nuevamente Aniceto Molina Bueno amigos Ya se cansaron Música Vamos a entregarles Una cumbia que viene En los 15 éxitos Y dice Ritmo de Colombia Y dice así Música La cumbia que yo bailo Es el ritmo de Colombia El copeto que yo traigo Es el canto de mi cumbia Me siento el ritmo en el choral Costa Norte de mi Colombia Y es un ritmo universal Que te canto de mi cumbia Música Con sabor, con sabor Para ver de gozar Música Baila mi cumbia colombiana Que yo te canto con el alma Baila mi cumbia colombiana Que yo te canto con el alma La cumbia que yo bailo Es el ritmo de Colombia El copeto que yo traigo Es el canto de mi cumbia Me siento el ritmo en el litoral Costa Norte de mi Colombia Y es un ritmo universal Que te canto de mi cumbia Música Baila mi cumbia colombiana Que yo te canto con el alma Baila mi cumbia colombiana Que yo te canto con el alma Música Música Y como dice Juan Pacheco Sí, 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 no, no, no Puro movimiento Música Por allá de un muchachito Según dice Que lo puso anís en pico Y dice que soy su papá Por allá de un muchachito Según dice su mamá Que lo puso anís en pico Y dice que soy su papá Música Bueno, vamos a ver Con la prueba Si es verdad que es hijo mío Con la prueba del ADN Se sabrá la verdad Si sale siendo mío Lo que quiero que haga es lo siguiente Quiero que toque a comión, así como su papá También que sea mujeriego, así como su papá Pero que no tome ron, así como su papá Que sea bueno y bien sincero, así como su papá Que vaya a pesar valor, así como su papá A comer la maricada, así como su papá También el pollo caspero, así como su papá Que coma mucho cusucu, así como su papá A que chiume ese mental, así como su papá Y que coma mucho garrobo pa' poderlo bautizar El Garrobero, el Garrobero, el Garrobero, el Garrobero El Garrobero, el Garrobero, el Garrobero El Garrobero, el Garrobero, el Garrobero El Garrobero, el Garrobero Y como dice Quiero que toque a comión, así como su papá También que sea mujeriego, así como su papá Pero que no tome ron, así como su papá Que sea bueno y bien sincero, así como su papá Que vaya a pesar valor, así como su papá A comer la maricada, así como su papá También el pollo caspero, así como su papá Que coma mucho cusucu, así como su papá Pa' que chiume ese mental, así como su papá Y que coma mucho garrobo pa' poderlo bautizar El Garrobero, el Garrobero El Garrobero, el Garrobero ¡Ja, ja, 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 ja! El Garrobero, el Garrobero Y como dice el choro, el choro, el choro Un peluquero de San Miguel se ganó la lotería Un peluquero salvatrucha y mandó a parar su casa como él la quería El peluquero salvatrucha, el mandó a parar su casa de dos pisos El peluquero salvatrucha, porque tenía muchas ganas de poner un negocito El peluquero salvatrucha, y enseguida comenzó El hombre en su trabajo puso una peluquería En el piso de arriba, puso otra peluquería En el piso de abajo, y un letero bien grandote que decía Se motiva, arriba y abajo Se corta pelos, se le hacen trencitas, se le hacen moñitos Arriba y abajo, se le hace el manicure Arriba y abajo, se le pintan las uñas Arriba y abajo, se le pintan los lados Arriba y abajo Arriba y abajo Arriba y abajo Arriba y abajo Y dice Y enseguida comenzó, el hombre su trabajo Puso una peluquería, en el piso de arriba Puso otra peluquería, en el piso de abajo Y un metero bien grande usted que decía Se motila, arriba y abajo, arriba y abajo Arriba y abajo, arriba y abajo Arriba y abajo, se cortan pelos Arriba y abajo, se le hacen prechitas Arriba y abajo, se le hacen moñitos Arriba y abajo, se le hacen manicure Arriba y abajo, se le pintan las uñas Arriba y abajo, se le pintan los laelos Arriba y abajo, arriba y abajo Arriba y abajo Y como dice, el chero, el choro, el chero, el chero Bueno amigos, combinamos en esta noche Derrumba, noche de sabor Noche para bailar Continuamos con los grandes éxitos Nuevamente, el tigre sabanero Aniceto, Molina y otro noticia Nuevamente, así, damas en caballero Para bailar y gozar Ya se cansaron Vamos a entregarle de los quince éxitos Esto que se llama La burrita Y dice, así Puro movimiento Recoges sillón y ponselo a la burrita Ponselo a la burrita, ponselo a la burrita Recoges manchete y metelo en su vainita Metelo en su vainita, metelo en su vainita Ve que va a llover y el camino es culebrero El camino es culebrero, el camino es culebrero Pero cuando me voy yo me pongo mi sombrero Me pongo mi sombrero, me pongo mi sombrero Y dice Y como dice el bajo Y dice Le coge el sillón y ponselo a la burrita Ponselo a la burrita, ponselo a la burrita Le coge el manchete y metelo en su vainita Metelo en su vainita, metelo en su vainita Ve que va a llover y el camino es culebrero El camino es culebrero, el camino es culebrero Pero cuando me voy yo me pongo mi sombrero Me pongo mi sombrero Me pongo mi sombrero Y dice Y como dice Guatacheco Si, 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 si ¡Ey! 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 Ay, ya sonan los tambores Esa negra te amaña Al sonarte la caña Va brindando tus amores En la negra soledad La que goza mi cumbia Esa negra te amaño y el caramba Con su bollera colorada Por eso le digo Vente mi negra con bachar Con su bollera colorada Como sandunguea Como se mueve soledad Con su bollera colorada Vaya y pa'ca Viene gozando soledad Con su bollera colorada Como sandunguea Como se mueve soledad Con su bollera colorada Con su bollera colorada Con su bollera colorada ¡Ey! 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 Puro movimiento Ahí viene la zorra y entra la zorra, sale la zorra, corre la zorra, brinca la zorra, muete la zorra y late la zorra Ahí viene la zorra y entra la zorra, sale la zorra, corre la zorra, brinca la zorra, muete la zorra y late la zorra Vuelve la zorra rabo pelado, hay una que huele a cuero mojado Vuelve la zorra rabo pelado, hay una que tiene al zorro salado Hay una que baila con los pelados Hay una que tiene al zorro salado Hay la zorra y el zorro tiene cuando zorro Y después de la zorra, la zorra y el zorro Por eso la zorra se lleva a su zorro Y después de la zorra, la zorra y el zorro Por eso la zorra, la zorra, la zorra Ahí viene la zorra y entra la zorra Sale la zorra, corre la zorra Brinca la zorra, verde la zorra y late la zorra Hay una que huele a cuero mojado Hay una que tiene al zorro salado Hay una que baila con los pelados Hay una que tiene al zorro salado Hay la zorra y el zorro tiene cuando sonríe Pede la zorra, la zorra y el zorro Por eso la zorra se lleva a su zorro y pede la zorra, la zorra y el zorro Y esa zorra es la que sale allá En San Miguel Y en La Palma ¿A dónde está Oscar, René, Costín Y dice, y dice, y dice, sí, sí, sí No, 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 sí, 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 sí No, 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 no ¡Ey, ey, ey! Y me voy Pa' conjunto Ay, 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 ay Ay, y dice Puro movimiento de cadera negra Sí, sí, sí No, 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 no Tú te las tiras de muy machito Y de machito no tienes na' Tú te las tiras de muy gallito Y de gallito no tienes na' Tú te las tiras de peleonero Y de peleonero no tienes na' Tú te las tiras de mujeriego Y de mujeriego no tienes na' Tú te las tiras de macho men Y de macho men no tienes na' Tú te las tiras de muy hombrecito Y de hombrecito no tienes na' Eres un habladorcito Y a donde quiera que llegas Vas diciendo que eres un machito El machito, 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 el machito Puro movimiento de cadera De las mujeres Sí, 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 sí Tú te las tiras de tarolero, y de tarolero no tienes na' Tú te las tiras de guitarrista, y de guitarrista no tienes na' Tú te las tiras de muy tumbero, y de tumbero no tienes na' Tú te las tiras de muy guirista, y de guirista no tienes na' Tú te las tiras de muy bajista, y de bajista no tienes na' Eres un habladorcito y a donde quiera que llegar Vas diciendo que eres un machito El machito, el machito, el machito, el machito El machito, el machito, el machito, el machito ¡Gracias!